¡Suscríbete al canal! Y además hemos desbloqueado como un nuevo mapa o algo así. Un momento, ¿quién me está hablando? Y... Y eso, que quiero ver cómo son los nuevos personajes y demás, ¿vale? Quería probar el nuevo personaje, que era Caín. ¿Bumbo Caín? No me acuerdo. No sé qué le he dado sin querer a este personaje. Quiere salir, déjame salir. Tarda un montón en cargar, ¿no? Los enemigos voladores directamente... Vale. A los enemigos voladores, o sea, siempre le pego primero a los de abajo que antes que a los voladores, ¿no? ¡Bumbo Smash! New game. Quiero darle new game con el nuevo. ¡Bumbo wants to play! Vale, tenemos este personaje, que es el bumbo normal, ¿no? Este. El bumbo Caín, ¿no? Que tiene la aguja y tiene el palillo de dientes. El daño aumenta con cada impacto. Quiero probar a este. Entonces, aquí tendríamos ya un segundo boss después del primero. Porque hemos desbloqueado, no sé si un nivel, algo desbloqueamos la última vez. Desbloqueamos a este personaje y también un nivel, creo. ¡Joder, cuántos enemigos! ¿Pero qué es esto? Vale, espérate. Esto aquí. Huesito. ¡Bum! Ah, me van a atacar tres enemigos. ¿Cómo me defiendo yo de eso? ¿Cómo me defiendo yo de eso, chicos? Tendría que poner cacas, ¿no? ¿Me puedo defender? Creo que no he llegado a poner cacas. O sea, no... No he llegado a poner cuatro en línea. ¿Puedo poner esto? Porque la verdad que no sé muy bien cómo hacer esto. Remueve una fila. ¡Ah, vale! ¡Hostias! ¡Qué porquería, ¿no? Nada, he perdido ya. ¿Si hago así? Damage goes up with each hit. Le ha quitado uno y el siguiente quitará dos. Vale, pero no tengo forma de defenderme de este ataque, ¿verdad? Le tiro un diente. Vale. Tengo para poner una caca aquí, por ejemplo. Bien, pues la caca aquí. El hueso aquí. Y... ¿Puedo poner algún...? Me quedó un movimiento. ¿Puedo hacer algo con un movimiento? Tres... Tres... Dientes, son tres... No tengo forma de alinear cuatro, ¿verdad? Así que no entiendo muy bien esto. O sea, ¿si hago así? Baja. Vale, ya lo entiendo. Es un poco extraño, ¿no? Porque este me va a atacar y me va a matar. Sí, creo que me he muerto, chicos. Pero si aquí pusiese... No. Si tuviese aquí uno verde, me podría defender. Pero no. ¡Ah, tengo este hechizo! Ah, pero pierdo igual. Fuck you. Ah, ya he perdido. Escúchame, pero... Ah, no, que había, es verdad, había una de estos aquí delante. Es que no sé cómo alinear esto, ¿eh? Vale, puedo hacer esto y esto, ¿no? Ganas maná. Maná ganado. Que cada vez quita más. O sea, la polla, en verdad. Vale, lo voy entendiendo, pero... Me está costando un montón, ¿eh? ¿Me puedo curar? Cinturón blanco. Evita efectos de estado. Mueve una pila a la derecha o algo así. Un poco pocho todo, ¿no? Va a coger esto. Quizá me pueda ayudar. Vale, empezamos bien, sin poder alinear nada. Bueno, puedo... ¡Uf! Literal, no puedo alinear nada, ¿no? Bueno, puedo hacer así. Y así. Esto mueve uno a la derecha, ¿no? Entonces, ahora puedo hacer así, por ejemplo. Pongo esto aquí para que no me mate. Pero luego tengo la impresión de que voy a morir, ¿verdad? No. Mover a la derecha. Eh, tiene muchísima utilidad estas cosas, tío. Tiene un montón de utilidad estas cosas. Por ejemplo, esto lo movemos aquí. ¿Cómo puedo terminar el turno? Ah, tengo un movimiento, vale. Ese personaje está roto, ¿no? O sea... Me ha costado entenderlo al principio, pero ahora parece que está roto. Pero hay demasiados enemigos. ¿Qué? ¿Me puedo defender de esto? Pa-pa-pam-pam. Pa-pa-pam-pam. No me quiere atacar nadie. Bien. Pa-pa-pam-pam. Huesito aquí Spell ready ¿Cuánto quita esto? Quita uno de daño, ¿no? Otra caca aquí Mover a la derecha Me gusta lo de mover a la derecha, me mola un montón Menos mal que lo he cogido Ah, que explota Está roto este personaje Tiene un montón de utilidad Ah, no Que tontería acabo de hacer, la verdad Que tontería acabo de hacer, madre mía Eh... ¿Puedo mover algo a la derecha? A ver, ¿qué puedo hacer aquí para que... Para alinear cuatro? ¿Puedo alinear cuatro de alguna forma? Pam 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 Vale De hecho, puedo mover este para acá Quieto Y este aquí El diente Vale, este aquí Caca Puedo mover este, mover este Huesito Y te reviento, ¿no? Ah, me he muerto ¿Cómo me he muerto, tío? Pero si O sea, le he explotado delante Pero al lado también exploté uno que estaba delante No entiendo cómo me he muerto Acabo de alucinar, no sé cómo he muerto Vale Eh... Un poco pocho, ¿no? Esto Voy a tirar un diente Aquí Caca Aquí Tengo más cacas, ¿no? Puedo hacer así Y puedo hacer así ¡Hostia! ¡Qué combo más bueno, ¿no? Me ha dado un logro ¡Guau! ¿Qué he hecho? Me ha dado un logro ¡Megabunner! Make a 7 plus bone tile combo He hecho un combo de 7 Un prime One random enemy ¿Qué significa un prime? Voy a coger esto Porque no tengo ninguna magia Con huesos No sé qué es Un prime Toma Vale No sé qué es un prime No sé No sé qué he hecho Eh... Esto aquí ¡No! Qué complicado Pero es que me faltan ataques, ¿no? A ver, puedo tirar esto aquí Pilar el caca aquí Y puedo... Provocar alguna línea Diría que no Joder, ahora me atacan todos ¿Cómo sobrevivo yo a esto, tío? Puedo hacerlo así Pero vamos La verdad que no sé ¿Cómo sobrevivir a esto? Vale Ahora sí que sobrevivo Ahí puede haber hecho Una línea de 5 ahí Vale, voy a poner aquí El hueso El hueso lo tiro aquí Facilito No sé qué es un prime ¿Qué estoy haciendo? No, es que no sé qué es un prime No sé qué es esto ¿Alguien me lo explica? ¿Qué es el un prime? Porque no tengo ni idea ¡Bum! Hostia, es que difícil, tío Uno de daño Puedo hacer una línea de 4 Poner una caca delante Puedo hacer 4 huesos No sé qué es un prime No sé qué es un prime De verdad Los enemigos avanzan Y no sé muy bien por qué Puedo hacer 4 dientes Ahí voy Este combo Me acaba de marcar un combo De la hostia, ¿no? Uno de daño, tío Esto aquí, aquí Hostia, atentos, ¿eh? Ah, no me va a dar Vale, pero ese vie... ¡Hostias! Puedo hacer uno de 6, ¿eh? Tres huesos Triple ataque, ¿no? Vale, un prime Ese chico sin saber lo que es Y aquí puedo dejar caer Por ejemplo Y podría mover esto aquí Pero... Para el siguiente turno, supongo ¡Papá! Tres movimientos, ¿eh? Necesito un ataque, tío Vale, puede ser así y así Quita súper poco, ¿no? ¿Tengo para otro ataque? Tengo un movimiento Voy a hacer un movimiento Puedo bajar este, por ejemplo Y ahora bajar este aquí Y matar a este Vale, me las voy apañando Poco a poco, ¿eh? Pero este personaje es complicado, tío Hay que ser muy estratégico, ¿no? Hueso y caca O sea, perdón Meado Lágrima, lo que sea Ganas maná gris ¿Qué es el maná gris? Saltas el capítulo y más 10 monedas ¡Bimbo contra The Duke! El duke de las moscas 10 de vida tiene el cabrón 4 de 4 No, voy a luchar contra él ¿Puedo mover esto aquí? No ¿Puedo mover esto aquí y este aquí? Bien Vale, puedo utilizar Ah, no puedo No tengo nada más Ah, sí No me había percatado Vale, toma, tontito Ah, va invocando moscas Como en el juego, ¿no? Qué cabrón Así que seguro que él no ataca, ¿no? No hay dientes aquí abajo En serio No hay forma de linear 4 nadas Un prime random enemy Es que no sé qué es lo de un prime, tío O sea, ha declarado ataque y me ha atacado No me ha dado tiempo de hacer nada Hostia, no puedo alinear aquí nada, tío Tendría que mover izquierda y abajo, ¿no? Vale Está como pequeñito ¿Qué le pasa? ¿Puedo atacar de alguna forma? A ver, puedo quitar esto Y poco más, ¿no? Pom, pom Pom, 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 pom No Ahí habría algo que pudiese remover Vale, ahora que me va a atacar otra vez Puedo poner una caca verde de estas Puedo tirar hueso Pero tengo la impresión de que me va a matar, ¿eh? ¿No puedo alinear 4 cacas para defenderme? Joder, no puedo hacer nada, tío No puedo hacer absolutamente nada Vale, puedo hacer esto Y esto Tirar un diente aquí Y ahora pegarle a él con esto Vale, le haces esto, entonces el tío ya no puede atacarte, ¿no? Como que le stuneas Puedo mover esto aquí Triple moco Dientes No entiendo No entiendo el tío O sea, me refiero El tío, en el mismo turno Declara ataque y ataca Dios, me está costando muchísimo, ¿eh? Es demasiado complicado Este juego es muy difícil, tío A ver, podemos mover esto Parece que los huesos no me valen para nada El problema de este personaje es que no utilizo los huesos O sea, para hacer magias Utilizo los huesos para hacer uno de daño y ya Pero mi daño principal es con las lágrimas amarillas ¿Ves? Así Este es mi daño primordial Que va a aumentar O sea, tengo que buscar amarillo Que el amarillo lo que hace es darte turnos Pero es que yo no quiero turnos Podemos buscar aquí un bloqueo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios, qué difícil es este juego, tío Es demasiado difícil ¿Puedo alinear? No tengo nada para combiar, ¿eh? ¿Puedo hacer esto? ¿Pero vale la pena? Necesito un moco aquí Ah, que invoca bichos Invoca bichos El cerdo Ahí Quería ser una línea más grande Spell ready Maná drain Ah, me ha robado Me ha robado todo el maná Me ha robado todo el maná, tío Ahí, mira Aquí tengo cinco Vale, ¿puede ser así? Toma Spell ready Puedo ser así Así Matar a este Darle a este con el pinchito Y me falta uno de daño Que sería un diente Puedo hacer así Y hacer así Vale Está ido bien, ¿eh? Mira, con huesos Bloquea el siguiente ataque Ah, sí Aprovecho los huesos Vale Dientito Pero hay demasiados enemigos Con muchísima vida Voy quitándome enemigos, ¿no? Que es importante Vale Vale Esto tenía que hacerlo Cuando ellos atacaban O este bloqueo Lo guardo Para... No sé Tengo un montón de caca, ¿eh? Madre mía Voy a estar aquí Tres años Para matar a estos Tres putos años Voy a estar aquí No funciona así No No funciona de esa forma Qué pena Mira Mira, aquí puedo juntar Pero déjate invocar, tío Qué injusto Ahora puedo poner aquí Cuatro Cuatro Vale Vale, huesito ¿Qué pasa? ¿Eso es una protección? No Ah, que te devuelve el ataque Si le pegas Vale ¿Por qué le he quitado cuatro? Se supone que le he quitado dos, ¿no? Estoy más perdido En este juego, chaval Pero estoy más perdido Te lo prometo, ¿eh? Estoy perdidísimo Vamos a preparar esto Esto Buen combito ahí, ¿no? Vale ¿Podemos aprovechar esta estrella De alguna manera? Puedo dejarlo así preparado, ¿no? Bloqueo Y creo que ya, ¿no? Con la almohada Vale, pues esto va aquí Esto aquí ¿Por qué quito tanto? Cuando he ganado como daño, ¿no? O sea, tengo como más daño Desde lo normal Y no sé por qué Vale, todo esto por aquí Tengo para tirar dos de estos Pero no Tengo que buscar daño Pan, pan No funciona así Cacas Dientes Vale, diente aquí ¿Ves por qué hago tanto daño? ¿Ves por qué hago tanto daño? Vale, me lo paso Pero por qué Me cuesta un mogollón Es muy lento todo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cuántos bichos hay ahí? Este tío lo que hace es chuparte el maná, ¿no? Vale, bloqueamos ¿Por qué no me ha dejado tirar el hueso? Ah, no Era un amarillo Perdón Esto aquí Esto aquí Esto aquí Entonces este lo bloqueo Y este se pega Vale Joder Joder, tres ataques ¿Cómo me defiendo yo de eso, coño? Uf, creo que la he liado, ¿eh? Creo que la he liado Ahora voy a comer un montón de daño, creo No, estoy muerto Estoy más muerto, chicos Es que no sé qué hacer Ay Y encima me van quitando el maná, ¿no? No puedo combiar nada Nah, estoy muerto de narices No veo qué combiar Puedo hacer así y así Así Vale Verde a este Pinchito aquí Lo podía haber hecho al revés, ¿no? Porque quitaba tres Y no me di cuenta que quitaba tres Bloqueo aquí Pero me van a atacar los dos O sea que... XD, ¿no? No tengo para remover nada No tengo para subir Nada, da igual Muy complicado, ¿eh? Es demasiado complicado, tío Es demasiado complicado este juego Es demasiado complicado y demasiado lento O sea, me gusta Por lo... Por el concepto del puzzle Y por ser de la imitación de Isaac Pero me cuesta horrores, ¿eh? Tengo que practicar más, evidentemente Creo que ese personaje es muy complicado Pero precisamente porque no aprovechan los combos de daño O sea, me refiero a los combos Los... Los huesitos Que utiliza otro bumbo Para hacer su daño Este no lo aprovecha Este aprovecha los amarillos Que los amarillos lo que hacen es Gastar dos turnos Por ejemplo, en convear cuatro Ganas uno de turno Y haces un pinchito Que va aumentando el daño Vale, pero al principio ¡Puf! Tú buscas huesos y dientes Para hacer daño, ¿no? Muy complicado, muy complicado Pero bueno, en fin Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos Chaito ¡Gracias!